Raza, 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 ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Oye, fui a un mandado ahorita a la ferretería. Anda cantando, ya cantó. Anda poniendo el azulejo del vitromuro del baño. Bueno, andamos en todo eso, andamos en todo eso. Ya fui a comprarlo y anda poniendo el vitromuro. Nada más que me quedé admirado que anda la esposa de él ahí. Me encuentro que anda la esposa limpiando ahí también. Digo, qué padre. Me llama la atención eso, qué padre. Oilo. Pues es lo que estoy viendo. La señora semental. ¿Cómo está, señora? Hola. Qué bien, mire, le agradezco mucho. Ella anda dejando limpio aquí. Pero pues dígale a su viejo que no haga un mugrero. Ya le dije, pero ¿por qué? ¿Qué? No, no, no. Es que cuando venga a visitar el semental, tiene que poner su granito de arroz. Y se tiene que ensuciar. No va a la oficina. Yo, yo. Ni al parque. Yo lo sabía de arena, pero él dice de arroz. Sí, de arroz. De arroz. Ahí pegas el apagador porque está como saltado. No sé si le agujeras más o algo. O así, nada más le agarras bien. Ahorita, para ir con una pulidora. ¿Ires una pulidora para qué? Para botar los recortes allí, porque ahí va a la orilla. Vamos a ver. ¿Y a qué hora llegó la señora semental? Aquí hay como media hora. Es rápida, mira. Ya el piso, miren, el piso mármol. Mármol rojo. Andan aquí limpiando ya. Ah, no, pero eso. Eso para, lo amontonamos allá afuera. Bueno, de la tela y esas cosas, el tubo. Para que no esté aquí adentro. Mire. Ahí está. ¿Qué? Para que queden los recortes. Porque ahí hay cuantos de dos piezas, ¿no? Estos dos. Para que queden parejos. Y lo quitamos. Para que queden los recortes también. Ajá. Mire, fuimos a comprar hace rato el... 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 ¿Hasta dónde va a quedar más o menos? ¿A tu cuenta que eso es todo? Eh. ¿O no hay más? Aquí, no. Allá ni era todo. Ni era todo. ¿Y aquí? ¿No hay otra caja allá ahora? No, ya la puse acá. Valiente, vale. Sí, o sea que con esos... Por eso no los pegué. Porque... Pues parece un perejano. Ahí. A ver, ¿cuántos dos son ahí? Y luego... De otro. Estos son ahí los... De los otros los vamos a sacar. De los dos. Salen dos. Entonces voy a ir a comprar... Este... Vamos a comprar para el... Para el piso, ¿verdad? Para el... Para la regadera. Para la regadera. Tengo que comprar para la regadera, miren. Ajá. Sí. Y pues... Y aquí le vamos a hacer chaflán, ¿eh? Para que quede así, chaflán. Así para que el agua se venga para acá. Ándale. Así, ten para acá, para abajo. No, pues más o menos... Pues si me va a comprar la junta, le quiera llegar. No, hasta ahí. ¿Hasta ahí? Exacto. Ahí ya está. Y luego ya la pintamos. La pintamos. Vamos bien, ¿no? No estás viendo la pobreza y lo... No tintas. ¿Y de qué va a hacer, amigo? Ay, qué meco, te mintas. Sí. ¿Sí está bien así como vas? Sí. Ahí va a ir la ventana, raza. Ya andamos alejando todo, miren. Ahí vamos, ahí vamos. Nosotros ya vamos a estar listos y aquí compramos una... Una poradera. Por aquí dicen familia Cantoy. No es familia Cantoy, es familia. Familia, semental, medina, huerta. Cantoy ya quedó atrás. Eso. Cemental, ¿la escucharon? Porque a Cantoy sí le gustaba el Pokémon y el Pueblo Alminar. Y a semental ya no le gusta. Ahí va quedando, miren, el baño. No, ese ya pintado y otro va a hacer otro rollo. No, no, pere. No, no, pere. La tina. ¿Puedo comprar como cuánto, canal común? ¿Un metro se hace? No, ¿verdad? ¿De piso? ¿De piso? ¿Para la tina? ¿O con un metro se hace? Sí, porque sí. No, pero estamos traiendo un metro y medio. No te preocupes. La chica que trae como metro y medio. ¿Pues una cajita? Una cajita. Mira, el piso no está lavado, Raza. Estaba hermoso el piso, ¿eh? Y miren, eso está hermoso. Todo el... Ahí anda la... Mira cómo anda. La semental. Entonces aquello me lo sacas para afuera, ¿eh? Aquello para que no esté adentro. No, ahorita lo que la haga ella. Tú ponte acá donde andas. Mira, el semental ya podó esta planta. Mire. ¿Quién la podó? ¿Tú o el semental? Ah, al otro chalán la vamos a ver. Mire. Voy a podar aquella también. Pero voy a ver chidas. Estas que queden chidas también las vamos a podar. No, no, no. Esto va a quedar... Para otra raya. Ya. ¿Y no te ha pedido ningún antojo a la semental? Sí. ¿Qué dice? Que quiere unos gorditos de... De chijarrón prensado. La semental. Ahí hay gorditas. Aquí con la señora. Ahí hay gorditas con la señora. ¿Cómo va a la semental? No, ya las quedé con mi amiguita. ¿Cómo? Ya las quedé con mi amiguita. Ahora que el trabajo cae en el guillabajo. Te las quedé con tu amiguita. Nomás le pierdes bien, bien, que no vaya a caer ni un gordito, eh. Ni un gordito, eh. Pero bien, bien perdido. ¿Aquí dónde pega? ¿Aquí dónde pega, porfa? Bien, bien perdido. Nada de qué. Nada de qué. Ay, se nota aquí. Nada de eso. Vamos a... Le hablé a Tomás. Este, a ver si viene el rato para que traiga el compresorito para pintar los barandales. Para pintar los barandales, a ver si al rato viene una persona. Andan lijando ahorita, miren, ustedes están viendo. Miren, entonces se pelan cuando... Y estos ya estaban pintados. ¿Qué pasa? Se pelan por el cemento, ¿va? Entonces ya los andan limpiando todo. Todo esto que usted ve es mancha de cemento. Aquí las otras pasadas, las ventanas también, cana. Tienen cemento. Este... El piso está sucio, ¿eh? Pero está bien bonito ya. En la cámara se mira diferente. Pero está marmoleado. Ya que lo laven, usted lo va a ver. No, ahorita no. Ahorita ni opine, ¿verdad? Porque ahorita... Mire, ya llevamos el baño. El cemental ya lleva... Ya lleva el baño. Pues me topo. Ahorita yo fui a la ferretera y me encuentro con que ya el cemental ya le dio un avance al piso. Mire. Entonces voy a comprar una caja con metro y medio, más o menos es una caja, para hacer la regadera. Ahí va quedando. Ya pintadito y todo va a ser otro rollo. Ya lavaron esta puerta también. Le digo, pues ahora pintarla. Ya la pelamos toda, mire, porque ha tenido mucho cemento. Las ventanas listas para que venga un pintor a hacer su trabajo. Ahí andamos, ahí andamos, las andamos contentos, gracias a Dios. Le agradezco mucho a mi esposa, a la contadora Brenda, porque siempre me apoya mi vida. Me dice, dale, dale, tú dale para allá que entregues esa casa. Y saludos, mi amor, con toda hora que anda trabajando ahorita mi vida. Muchas gracias por tu apoyo. Y así anda acá el cemental, con el apoyo de su cementala. Vamos a ir con el apoyo de la cementala. Te pensé que era la supervisora cementala. Yo esto se me hizo raro. Y se me hizo raro también que cementala dejara trabajar, porque no. Va a estar diciendo, no, 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 se te va a venir el niño, no trabajes. No, no, es que eso le sirve como terapia. ¿Ah, sí? Eso le sirve como terapia para que no se le pegue el chamaco. Ajá. Que haga ejercicio, que mueva sus piernas para que no se le pegue el chamaco. Y si están en la casa, todas sentadas ahí, todas podonguillas ahí en la pinche cama, pues se le va a pegar el chamaco y entonces cuando cesárea, cesárea. Por eso mejor haga ejercicio. Es una gran terapia. Es una gran terapia que el pediatra... Oye, ¿y su hija mojana no...? Ay, perdón. Está, perdón, ya la ando regando. Perdón, 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 perdón. Perdón, discúlpeme. Ando regando yo a la chinga. Ya no ocupas el burrito. ¿Vale? Pues si lo ocupas, porque anda ahí, pero pone un bote o algo, ¿o qué? No, para que lo puse, se acabó. Ya no ocupas el burro. Lo ocupas, güey, yo. Oiga, le puedes arrimar a aquel, chaval, mira, ¿ese? Y le pones una tabla y que este güey haga su cal y luego ya agarra el banco. No puede ese, no lo puede. ¿No lo puede qué? Ese chavo es. No, él quiere poner sus cosas, güey. Y le pones una tablita y ya pone sus cosas y le quitas el banco. ¿Qué? 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 Lo bueno que la gente no escuchó nada, ya la estaba regando yo. Lo bueno que la gente no escuchó nada, ya la estaba regando yo. El rey de los caminos dice, buenos días, changuito, y a semental y sementala. Gracias, gracias. Es buena para barrar sementala, mira cómo está dejando ya, ¿eh? Este, ¿qué le vamos a hacer? Este está en... Acuerda, yo no sé quién lo metió, lo vamos a quemar, güey. ¿Lo quemar? Pues sí, esto va allá donde... Hay que echar toda la basura, mira. Cuide que tiene el nombre ahí, para que está sufriendo después de andar navegando para prenderle mejor de una vez aprovecha, échale todas las mangueras, toda la basura. Capiche, capiche. Le iba a decir que se había traído la niña, pero pues tanta en la escuela, va. Le iba a decir que se había traído la niña, pero que se había traído la niña, pero que se había traído la niña. Como que nada pasó. Aquí, ¿y esta bola por qué? Esta. Pues le debes de aplanar con la plana algo para que se vaya apachurrando, que no quede tan pirata. Le hubiera rebajado, güey. Cuando hagas eso hay que rebajarlo para que no quede así, porque está muy feo. Ahí te encheca bien eso, que no quede saltadito. ¿Y esta bola por acá? Ajá. Igualita. Igualita. Igualita a su madre. Vamos a ver. Vamos a ver. Contéstame en... ¿Cómo le llaman? ¿Tepehuano? Un chico. ¿Qué anda haciendo? Me irá para la escuela allí por la niña. ¿Cuánto lo piensa acabar? ¿En cuánto tiempo? Si van a ir, 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 si van a ir. 20 minutos. ¿No sabes decirle, te pongo unos 20 minutos? No. El peso sí, no. Sí, chécale para que quede derecho, para que no vaya a quedar este. Ahí está, ahí mismo. Mire, aquí está la dejón lipo que no raja. ¿Y en qué tuvo que se la prestaste, güey? Pero no te la rompa. Ya le dije que si me la quebra o si me la talla, vale 4. 4.50, ¿no? Es como la verdad que viene la tienda de manteca de fuera que brilla a 20 y que un día dura. Ya le dije. 4.50. La bronca que se está echando este vato, ¿eh? Si la llega a quebrar esta. La llega a quebrar. La llega a quebrar la... La dejón lipo. Son lipo. Andamos detallando, la gente que nos está viendo, andamos detallando y destacando bonito. Entonces, la señora Sementala vino. Me la lleve sorpresa aquí. No, entonces, no necesita sacarla a caminar, Semental. Pues con esta caminada en la que se echó. ¿Cómo cuánto se echó caminando más o menos, oiga? ¿En tiempo? Como unos 10, 15 minutos. ¿Como 10, 15 minutos? Claro. Pues 10 no creo. Ni 15 tampoco. Ni 15 tampoco. Díganla en la neta. Díganla en la neta. Yo le pongo... ¿Cuánto le pones tú de allá acá, güey? ¿Media hora? ¿Media hora? ¿De la gasolinera? ¿De Yucatán acá? Uy, güey. Así que no pidas para las gorditas, güey. Ya trae para las gorditas, ¿eh? Y ahorita el Semental... No hubieras dicho, ¿para qué le dices? ¡Tonta! ¡Ya me regaste, tontita! Ah, no, pero son... No hubieras dicho... ¡Son míos! Pero él es... Y lo tuyo es mío. Exacto. Dile, porque creo que no sabe. Creo que no sabe. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, tontita. No es que le dices, tontita. No voy a dar chance el día de hoy. ¡Ah! ¿Escucharon? Le va a dar chance el día de hoy. Pinche Semental, como me vaya, no quiero peleas, ¿eh? No, ellos ya se conocen. Incluso fue a visitarla, creo que ayer. A ver... Miren, miren, ¿eh? No se prende la luz. ¿Eh? Ahí va quedando, ahí dice. Ahí va quedando, miren, el piso. Fue a comprar, pero... No, no vamos a echar ese altor. Ese altor ya es lo más donde hay agua, es lo más peligroso. Vamos a echarle ahí. Tengo que comprar una caja. Nada más que chicotes y reíto me esperan porque les dije que no comieran, que iba a ir a las 10 o 11. Y mira, ya pasa a las 11 y no he ido. Ya, ya este... Van a traer la... Ya echa la ventana para ponerla ahí. Y mira, ahorita andan lavando todo esto. Ya este ya lo lavaron. Bien, bien, quitando la mezcla para poder pintar todo. Porque estaban pintadas, pero pues ya ve que todo el desmaye que hicimos. Ya tenemos piso, ¿eh? Este piso ya está de lujo, está bien sucio. Pero este ya está de lujo, ¿eh? Muchas gracias a la gente que comparte nuestra transmisión. Muchas gracias. Este, agradezco mucho. Gracias, gracias. Siempre gracias. Ahí hay clavos, güey. ¿Para qué sufres? ¿Qué pasó, Samentala? Échale toda la basura. Toda, toda, por favor. Las mangueras y todo eso. O sea, que no queda nada de basura. Papelitos y todo. ¿Y la tabla aquella granota que está allá? ¿La tarima o no la quieres, la tarima? Sí, me la llevo, acá me la llevo. Ahí déjenmela. O échala, la ven, güey. Porque tienes una... Tienes un tapete. Tienes un tapete ahí que vas a llevar, tren. Ahí hay clavos, güey. Andas desbaratando acá la tarima de este, muchacho. Mucha semental. No, no creas, no creas. Me dice aquí una persona. Dice, qué linda persona es usted, changuito. No creas. Hay gente que se encabrona conmigo porque... Porque quieren que... Que los ayude a huevo. Como si fuera mi deber ayudarlos. Créeme, amiga o amigo, que me comentaste ahí nomás que no olvide tu... Tu nombre, ¿va? Yo hago lo que se puede y trato de hacerlo bien. Bien, bien. Y ahora, pues, andamos en esta tarea. Andamos en esta tarea. Ustedes saben que yo regularmente a los baños no les pongo... Este, vitro muro. Lo estoy haciendo gracias a ustedes que comparten mis transmisiones. Por eso lo estoy haciendo. Pero yo no hago eso. Porque eso, pues, es dinerito que puede servir para otra cosa. Como para comprar la pintura de las ventanas. Que tengo que ir a comprar pintura. Pueden servir para otras cosas. Entonces, ya el vitro muro es un lujo. Este, pero... Pero no creas. Agradezco mucho ahí tu ánimo. Pero sí, este... ¿Por qué crees que me criticaba la gente que me criticaba o los que logran criticarme? Porque se enojan porque no los ayudo. Pero créeme que... Siembran veneno en su alma, en su corazón. Y esas personas no viven bien. ¿Por qué es por coraje? ¿Por qué no se les ayudó? ¿Por qué les digo que no? ¿Por qué les tengo que decir que no? ¿No me acuerdo que les iba a decir que sí? Y este... O porque... Ven que uno está bien. Ven que tengo una esposa maravillosa. Como muchas de ustedes. Yo te aseguro que ustedes... Este... Agarro las manos de un sagrado corazón que tengo y... Y las beso aquí con mis manos de un sagrado y las beso. Tengo al santo niño también ahí. Y le pido perdón porque no he ido a verlo. Porque ustedes saben que yo amo al santo niño. Entonces no he ido a verlo por... Pues ya sabes las circunstancias que están pasando por allá. Pero... Pero... Pero sí... Y pido por la gente que... Que tiene envidia. La gente que... Que se enoja o no comprende de que no... No soy gobierno para ayudarlos. Y menos a huevo. Porque no... Es mi deber. Porque sí me habla mucha gente. Créeme que... Ahorita están llegando mensajes. Changuito, yo soy madre solterna. Changuito, yo esto. Changuito, yo vivo así. Y me mandan a ver si gente que sí necesita. Pero no puedo. O sea... No puedo ni publicarlo. Porque si publico. Alguien más va a querer ayudar a otra persona. Y no nos van a ayudar en la obra. Que ya nos estamos pidiendo. Y que ya no nos están ayudando. Pero no puedo desviar la presencia. Aunque yo esté haciendo ya lo que más de aquí. Que ya... Ahí vamos. Yo me alegro mucho. Todo esto. Ayer acabaron el piso el sábado. Acabaron este piso, mira. Lo ves sucio. Lo ves peor porque está sucio. Pero no. Está hermoso. Ya he lavado. No. Déjate. Ya ha terminado esto. Ya ha pintado. No, no, no. Esto va a ser otra cosa. Van a venir a poner los vidrios y las ventanas. Agradezco a Vidrería y Aluminios y Templados Reyes. Y a la señora Linda. Que siempre nos ha ayudado. Guadalupe Lupita. Que es de Jalisco. Ella va a poner el cancel y va a poner la ventana. Y luego, ¿sabes qué? Iba a apagar los vidrios de las ventanas y esto y lo otro, Lupita. Y le dijo... El Reyes me dijo a mí. Vidrios, Aluminios y Templados Reyes. No, Changuito. Es que yo quiero mejor que ella ponga eso y yo pongo esto. Es que yo quiero ayudar. Yo no me quiero quedar sin ayudar. Mi Padre Dios me ha bendecido y quiero hacerlo. Anda, mi hermano. Un abrazo. Un abrazo grande le di. Y pues gracias, gracias por ese corazón para ayudar. Y de esa manera, mira, él se siente bendecido. Él quiere compartir y él va a poner los vidrios. Cuando se los iban a apagar, él dijo, no. Yo quiero poner mi granito de arena. Y va a poner la tela también, la tela mosquitera. Que es una lana todo eso. Y no se diga la tela también. Pero ahí vamos, raza, mire. Ahí anda el semental. La semental está quemando manguera de a pedacitos. La semental está quemando manguera de a pedacitos. Vamos a remojar la brocha que viene de con lipo. ¿Ah, de con lipo? Acuérdense que voy a hacer. Le voy a remotar ahí para abajo de la herrería. ¿Podrán esto? Cojó una remojadita ahí. Echála con nueva. Compañeros. Y sí, dijería. Se me está recogiendo el pedacito de maquillaje. ¿Cuál? El escombro que está ahí. Aquí lo vamos a echar, aquí no le barra. Porque lo que no sabe usted aquí, que lo vamos a rellenar. Vamos a hacerle bajadita. De aquí, que empiece la bajadita, hasta acá. O sea, para que no se desarrime el agua aquí a Moana y a Don Leo. Y Pancho, el vino. ¡Pancho! ¿Ya ven? ¡Pancho! Lo vino. ¡Cemental! ¡Ey! ¿Qué le pasó? Aquí está él. Pancho, lo vino. No sé de qué habla. Ah, bueno. Anda arreglando su brocha que compró en Juan Lipo. Ahí está la fregona, mire. Ahí está la fregona. Ahí está la fregona. La changona le hicimos. Y ahí está la mamá de Juan. Que diga, ahí está la señora sementala. Está... No, déjense. No, déjense. Después la gente va a empezar a criticar. Nomás supo que iban a acabar la casa y se unió. Lo que no sabe es que el destino la trajo aquí. Causa de semental. ¿Qué te haces, semental? Estoy remojando la brocha que viene de Juan Lipo. ¿Se fijan cómo estaba durita? Ya está remojando y ya va a quedar sin nada. Mire. Es que es error activo. No, tenemos que ahorrar. Es lo que le digo a la raza. Perdón. Regularmente yo no le pongo vitromuro a los baños. Eso no lo hago. Hoy lo estoy haciendo. Porque ese dinero te lo puede haber usado para comprar pintura o para otra cosa, va. Pero... Pero ahí va. Tengo que comprar foco. Ah, me acuerdo de comprar focos. Que faltan dos focos. Tres focos. Tres focos faltan. Y aquí el Milusos... Eh... Arquitecto semental. Ya está. Ya lleva aquí, miren. Y me dijo, compre separador. Y le digo, no, los que saben... Estamos en México y le buscan ir. Y si es cierto, aquí ya le puse un cartoncito, miren. Cartoncito. Como separador, cartoncito. Así lo hacen muchos. Digo, no, nomás nosotros podemos hacerlo. Así lo hacen muchos. Luego va a llevar su boquilla, ¿no? No, no, esto se va a poner bueno. Oigan. Ya me debo de ir porque le dije a... A Chicotes y a Abel que les iba a llevar un mandado. Bueno, no se le va a comer, pero... Le dije que les iba a llevar un mandado que necesitan hacer. Ayer les... Ayer les arreglamos la luz. Voy a subir el video ahí en YouTube. Este, ayer llevé un profesional anoche. Agradezco allí a... A El Cemental. Gracias, gracias. Que me anduvo ayudando allí a Chicotes con la luz. Bueno, fue un ingeniero, ¿qué sabe? Pero andaba él ayudándole, usándole allí. Y qué fregón, qué fregón. Mi padre, Dios me lo bendiga. Tiene a El Cemental. Que, pues, ahí andaba. Y este... Y mire. Esto que hacemos, no le hacemos daño a nadie. Más bien ayudamos a alguien. Que lo necesita. Y en este caso Moana. Y don Leo. Esto no es daño. Esto es ayudar. Pero algunos luego se encabronan porque no los ayudan. Lo ha visto... Lo ha visto el Cemental. Se encabronan porque no se las ayudan. Y se encabronan, pero bonito, ¿eh? Pues no, que ayuda. Y esto, lo otro. Y se ponen. Y créeme que a mí... Eso no... No me afecta en nada. Yo soy muy feliz. Yo soy muy feliz. donde le hagan caso usted va a ir muy lejos porque te hagan caso muchas gracias Joel muchas gracias siempre agradezco y doy gracias a mi padre Dios siempre créeme a las personitas que nos que nos comparten a ti que nos compartas la transmisión muchas muchas gracias de veras siempre siempre le digo a mi Dios gracias por poner en tu corazón y le compartas nuestros videos de esta manera yo lo puedo ir realizando y ahí vamos mira ahí vamos bien contentos no no esto ya nomás está de pintar andamos lijándote las ventanas para pintarlas y lo que tenemos que hacer comprar una lija es más ahorita voy a ir ay no 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 me alcanza no me alcanza el tiempo tengo que comprar una lija para esto mira porque el que andaba echando al piso pues arpean las paredes miren arriba no arriba está bien pero abajo entonces necesitamos todo esto para para ir pintando ya y ir pintando ya el de la cocineta la está esperando nada más que yo le diga para venir a poner la cocineta y las puertas ya están las ventanas la están lavando ya la lavaron mira hay agua tirada tengo que comprar un lavadero para ponerlo este muchas gracias gracias a quienes comparten y sean felices de verdad sean felices nunca te de envidia de nada si tú ves a tu vecino alguien que le va bien en la vida este bendice lo di que bonito mi Dios ojalá yo un día tenga la oportunidad también en la vida porque tiene que ver muchas cosas tiene que ver la salud porque imagínate se nos enferma un hijo alguien de la familia y pues son gastos grandes entonces por eso yo les digo a la gente que cuando estamos bien de salud en la familia somos millonarios hay millonarios que no pueden comprar la salud de su familiar enfermo muchas gracias gracias a todos a los puestos de semental ahí anda ahí anda ayudando ahí anda ayudando la señora mira y ahí anda el semental y ahí sacando limpiecito este ahorita vamos a sacar eso no vamos a ponerlo aquí bien lavar todo esto esto también lo vamos a quitar semental bueno el chalán más bien después pero ahorita está realizando todo tiene mezcla como aquí las ventanas y todo hay que lavar bien no te hablo de los ladrillos pero hay que darle a todo para que porque hay un chavo creo que va a venir a pintar digo que en la tarde posiblemente pues para ir comprando la pintura también no igual ahí déjenme semental eso lo va a hacer el el apodador un chavo un chavo que vamos que vuela vamos que vuela el trago que llevamos a cabo parece que no pero ya estamos falta lavadero oigan yo tenía aquí un mandado que tiene que ir a hacer Chicotes y Rayito ya me tengo que ir saludos a todos que tengan buen día papá Dios me los bendiga muchas gracias por su tiempo por estar aquí en este en vivo y por compartir gracias